Una obra muy necesaria y queríamos hoy habilitarla, ponerla en funcionamiento, que tiene todas las medidas de seguridad en un nodo muy estratégico de la ciudad de Posadas y del nexo urbano Posadas. Venimos llevando a cabo toda esta obra importante para la ciudad de Posadas, que son 13 kilómetros y medio, desde el Nodo Garita, pasando por Rotonda de Uruguay, hasta Itambehuazú, una obra importante para la ciudad de Posadas. Venimos trabajando de manera permanente para hacer los saneamientos, el ensanche de la calzada principal, las colectoras con pavimento rígido y también la señalización, que es la parte de pintura y cartelería, como así también la parte de semaforización. Acá en este sector donde tenemos, usted habrá notado que a pesar de la lluvia no se produce ninguna acumulación de agua en ningún sector de la calzada. Eso es lo más importante que tenemos para brindar también como seguridad vial. Gracias por ver el video.